Hey, bro, hola, ¿quién es? Bromita, bromita Sí, entonces ayer mi abuelo se cayó Uy, espera, ¿quién, quién? Mi abuelo tiene 90 años No, ¿quién te preguntó? Hey, pero es en serio, está en el hospital Ah, bromita, bromita Sí, entonces, hey, cuidado, cuidado, cuidado Bromita Cuéntame, ¿dónde te cortaste el cabello? En el mismo lugar de siempre, ¿por qué? No, 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 para no ir nunca